La bandera tricolor Vuelve a surgir En el mástil sacrosanto del amor Con la historia de la raza guaraní Entonando este himno a la nación Paraguay, ese es mi país, mi gran país El anhelita del sur es el corazón Paraguay es el amor de mi existir Paraguay es mi país, mi gran nación Ya no, mamá, llevo el juan yonayno Ñaño, tú mamandí, oja, abatí Mandú, vi, cumandai, lle, tú menó Por oro, hay, por haber, o mi andai Ya no, mamá, llevo el juan yonayno Y hay, por haber, ojo, abatí Ya no, mamá, llevo el juan yonayno Y hay, por haber, ojo, abatí Todas las personas que han hecho Y hay, por haber, ojo, abatí Y hay, por haber, ojo, abatí Paraguay, ese es mi país, mi gran país El América del sur es el corazón Paraguay es el honor de mi existir Paraguay es mi país, mi gran nación Ya no, mamá, llevo el juan yonayno Ñaño, tú mamandí, oja, abatí Mandú, vi, cumandai, lle, tú menó Por oro, hay, por haber, o mi andai Ya, lleito, yo, ti, bepa, ya, ca, a ti Ya, i, huiruñamo, su, suma, co, gatú Dos piñan, te, ay, te, co, potí Tori, api, te, tallave, tori, jo, al cu Tori, api, te, tallave, tori, jo, al cu Tori, api, te, tallave, tori, tío, 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 Gracias por ver el video